entonces solo el tramo le duró a jaulito vaya entonces iba usted donde una niña que cuántos años mayores que usted ya tenía usted como 12 ahí ya tenía como 17 y 14 ya tenía 13 14 ya tenía y así me acuerdo que llamaba ángel dice que ese nombre ángela me suena muy raro como medio que se llamaba ángelita pero le suena muy raro en el nace me está metiendo el pie y qué va a pasar entonces esa vez me dijo que fuéramos a jugar en la parte de abajo donde había como unas matas de huerta siempre lo llevaba a la parte sola no es que nunca me había dicho que saliéramos a otro lado a jugar solo allí jugábamos siempre y ese día me hizo raro que me dijo vamos a jugar ahí abajo y yo estaba como confiado en ella yo me fui con ella para abajo la fábrica de niños ah pues ya llegando allá había hecho como una cosa así de sacos había puesto así alrededor ella hasta casita vio mamá como yo me dice vamos a jugar aquí en esta casita de papi mami le dijo de papi mami le dijo no no me dijo nada de eso ya cuando ya entré yo estaba ahí adentro y tengo puesto como unos pedazos de volado para sentar y ya pues y me sentaste y yo me sentaba de allí veo yo que quito la camisa y solo quedó como un volado que se ponen aquí y yo me asustaba y me dijo quítate la camisa y me dice vamos a quítate la camisa y me dice y yo para que le dije yo es que vamos a jugar de papá y mamá que me dijo eso ah salgo huyendo ah que yo pues ay yo dije no ay de familia viene eso chico de familia viene eso de familia viene eso y desde cuando descubrió que le gustaban las bichas julio de que hay descubrió que le gustaba la mujer en realidad desde que vine aquí desde que vine aquí que ha como 17 quizá juela ahora entiendenme cual pero qué raro antes era julito no me dio los niños detrás de la cama me lo llevaba y nosotros mi hermana en la experiencia que viví en ese entonces aburrida no aburrida sino que como como que estuvo a punto de dejar como jugar marica pero que vaya por lo menos por lo menos le tenía como 12 13 pero jugar 16 años y le corre a la mujer y cuando estaba estudiando entonces me mandaban cartas y como yo no podía leer bien hola entreme yo a los otros bichos le daba que me lo leyeran y me decían otras cosas que no eran tipo alguien entonces esa vez era un día viernes para que ya ese día lo sacaban ya así como más temprano los profesores porque como tenía que irse hasta las casas de ella entonces lo sacaba más temprano entonces ese día me mandó una bicha una carta y aquel me dijo nomás el que me la leyó se llamaba ping me la leyó y me dice dice que se va a ir con vos me dice y para que vayan charlándome y yo entonces entonces yo le dije vaya de ponerle que está bien le dije y le escribió y se la y se la voy a dar a la bicha entonces cuando venía ya para la casa cabal va salí yo y cabalito ya me estaba esperando en el portón se vino cabal le vino a la par mía yo no le quería hablar va y cabal ya cuando veníamos ahí ya entonces me habló y me dice que yo si le gustaba que era bien bonito que no sé qué que no sé cuándo sabes que diablo más tantas cosas que me dijo por todo el camino de allí yo nunca me desviaba de la calle va siempre por la calle por la calle y ese día me dice mira yo conozco un atajo aquí me decamos ir a salir más adelante va si sabía de dónde iba a dar ese camino pero o sea yo nunca me iba por ahí va porque era bien solo y entonces me dice vámonos aquí me ducho con vos chivo entonces yo me fui con ella y por el camino ese ya yendo allá me dice mira julio me dice y si hacemos otras cositas aquí ya que andamos solos y para qué me dijo ese y ahí sí ahí sí qué barbaridad y entonces como caíste en las garras de la joan abuelito qué barbaridad que ella lo violó también ella lo violaba ella lo violaba y cada vez y cada oportunidad y todas se le corría julito qué pasó y fue la última vez que agarré una carta de ella no le volví a ver nada de ahí cuando miraba una carrera me iba adelante y queda tenia ahí ahí jolita qué no 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 si éste no es este no es ese marica éste sí se va a ser marica porque si todos los bichos me molestaban que yo nunca me juntaba con bichos solo con la bicha qué raro y todo con razón aprendí a orinar así como en la escuela en la escuela no solía el grado por si pasaba solo conmigo y la Jessica nunca me gustó en la escuela va con una bicha buena pelota a veces se quedaba con nosotros porque como en ese tiempo yo le hacía el paro con la Jessica porque él andaba cayendo también en la visita ay jolio nunca estoy enamorado voy a reírme voy a reírme entonces los bichos curados me decían que ellos eran maricón mira el experto mi amor lo que le hice y otra que porque él también no hacía lo que ellos hacían pues porque ellos pasaban en carrera y les pasaban pegando en las nalgas a las bichos ellos venían a ver a la pichos y entonces yo eso nunca jamás en la vida lo hice andarle pegando en las nalgas a las bichos ahí lo entiendo porque así como los otros los niños iban a orinar parados y les orinaba sentado porque a las bichas les daban lugar que las tuvieran pegando en las nalgas porque les gustaba seguramente cada rato ya estaban en la dirección pero yo jamás toqué esa dirección a la Nayel donde pasaban pegando? a la Nayel no... yo no me consentía a él a mi en ese edad me gustaba el masoquismo jajajaja que barbaridad m como que es culebra le hace y yo alabo me siento ay bueno y dios pa que me voy a hacer la inocente pues vos vayas vayas mirenate mamá en la pichos y no.. ah pues era a la gara mi me dijo no quiero alabar una nalgadita no era nada ya que la mamá no me pegaba jajaja esta bicha ay si y la mamá le pegara pero eh que yo me pegaba con quien cargada y la nalgada más con la falda esa uh jajaja entonces le gustaba pero depende de la persona que amaron porque si el bicho me gustaba pues no hablamos de la escuela y hasta que vine aquí que vine a seguir otra y cuando vine aquí que una bicha en la escuela fue que me besó pero yo no es que yo haya besado a ella sino que ella fue la que me buscó y fue la que me besó prácticamente a la fuerza o sea que toda la fuerza que hubieron cinco bichas que cubrieron para que la profesora no la vieron la Nayeli fue diablo diablo para casi tenían buena vida es que yo ya prácticamente fue porque me desesperé mucho que yo me gustaba aquí más acá porque había venido una primera vez y después se quedó y llegó a la escuela cuando hubo una vela allí en donde estaba el molino ahí andaba pero no hay mucho que murió el nivel de como cuatro años ya estaba el canal y todo por eso pero en ese tiempo él ya no estaba tan pequeño no ya no tenía como 12 años y ya no marqué eso ahí en su territorio en su territorio y no los pise yo mira y la rida julio mire y o sea que tienen pasado esos dos diablo julio no julio no te rías así porque me vas a condenar a mí tienen pasado cuente julito ahí cómo está la onda cuente julito es que julio me va a condenar a mí sin saber si la cosa no o sea que hay pasado ahí no o sea que hay pasado ahí camara de a ver ahí si no no con la nayeli a ver ay no sé hija mejor lo me contaron no que la cuente la para que la cuente la cuente la cuente la cuente la contad y sé sincero porque a mí me van a echar la culpa después que vas a estar con vos anduve no sé sincero agárrate lo que tenés y contad otra socia mucha él hasta en eso tiene en común con la Nayeli que le gusta al Julito hijo a mí no, a mí nunca me gustó Julio ni en la escuela ni en ningún lado gracias a Dios con Julio nada que ver pero Julito dice otra cosa mire la cara de Julito que cuente si es cierto algo porque yo me siento limpia de todo eso camarada gracias no te dejes con la duda limpia